incluyendo el de Pacho el Antifeca mientras estuvo prófugo de la justicia y son casos que no se han podido comprobar porque no hay pruebas de que supuestamente Hazel haya cometido delitos de esta magnitud o ningún otro clase de delitos mientras estuvo prófugo de la justicia ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a mi canal The Scorpion TV muchísimas gracias muchísimas bendiciones cada uno de ustedes y también muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en mi canal mi gente el día de hoy vamos a hablar de Hansel H vamos a hablar de lo curioso que me parecen los casos de Hansel H para todos no es un secreto que ha sonado varias veces que supuestamente Hansel H fue acusado por el asesinato de dos menores cosas que esto no se le pudo comprobar en la Hansel estuvo cumpliendo condena en el 2014 Hansel fue arrestado fue por droga y por posesión de alma y leal la cual ha sonado mucho bastante y todavía la noticia será que Hansel el mataneño el mataneño el mataneño esto a él no se le compró lo extraño del siguiente caso de Hansel ustedes saben que Hansel otra vez ya está detenido por violación a una probatoria ustedes saben que se cortó un grillete y ese tema es un tema muy repetido pero lo traemos con la suerte en este tema en este tema donde Hansel H otra vez vuelve a ser arrestado y su abogado pidió que Hansel H sea juzgado por la violación a una probatoria a Hansel H se le ha estado investigando sobre supuestos asesinatos que había cometido mientras estuvo prófugo de la justicia y son casos que no se han podido comprobar porque no hay prueba de que supuestamente Hansel haya cometido delitos de esta humanidad o ningún otro clase de delitos mientras estuvo prófugo de la justicia se habla de estos asesinatos porque ustedes saben que la noticia en el internet ustedes buscan el caso Pacho el caso de Hansel y le va a salir mil veces arrestan urbano a Hansel H por muerte de rapero el antifeta entonces supuestamente esa investigación de Hansel de que estaría vinculado a varios asesinatos por la supuesta duda que creció en el movimiento urbano de que Hansel H había vendido primero que había vendido a Pacho y unos noticarios dicen que arrestan urbano la H por muerte de rapero Pacho el antifeta Lo curioso de todo esto es que el primer caso de Hansel H se vincula a asesinatos siendo juzgado por droga y por ley de armas y el segundo apresamiento de Hansel todos sabemos que es por violación a una probatoria pero en esta violación le quieren meter el mismo tema de los siguientes casos entonces Hansel H pudiera estar siendo simplemente juzgado Claro está que Hansel se pone a una revocación de libertad condicional eso lo tenemos más que claro pero al menos para sus fanáticos que son bastantes Hansel H estaría siendo juzgado simplemente por la violación a una probatoria Por el momento todo lo que está pasando en el caso de Hansel H tratamos de traer este tema a colación siempre no podemos dejar morir el único que nos queda de los alcaedas ustedes saben que lamentablemente luego de la muerte de Pacho el antifeta los alcaedas han desaparecido es duro decirlo quizás con esto no le guste a mucho a mucho alcaedas de corazón pero lamentablemente no hay nadie ahora mismo que saque la cara por los alcaedas Así que mi gente estamos pendientes de todo lo que pueda pasar con Hansel H y somos The Escort del TV y habla morir